Dulce sangre de millones, expanse en arte Él se entregó para redimir nuestra culpabilidad No rechaces el sacrificio Él se entregó para redimir nuestra culpabilidad No rechaces el sacrificio Por su sangre, es que soy un hombre nuevo Por su sangre, es que hoy tengo redención Por su sangre, es que soy un hombre nuevo Por su sangre, es que hoy tengo redención Es que hoy tengo redención Es que hoy tengo redención Es que soy un hombre nuevo Es que hoy tengo redención Un sacrificio, un perdido que marcó la historia de la vida Para que tú y yo tuviéramos salida Salida de la cautividad del pecado Por medio de aquel que fue crucificado Jesús, autor de la salvación Autor y consumador de la fe puesta en acción Fue que te aseguro si la activas te hace libre Y creo que es mi infierno Y si escuchas el bien que vibre Si diste el paso, no te afligas y mantén lleno tu vaso Lo que nos resta es sonar al paso Mírala atrás, en el camino al postre donde vas Por su sangre, es que soy un hombre nuevo Por su sangre, es que hoy tengo redención Por su sangre, es que soy un hombre nuevo Por su sangre, es que hoy tengo redención Es que hoy tengo redención Él resucitó, Él resucitó Parece un sueño, pero no es visticio Él resucitó, Él resucitó Eres la única fuente de amor que tu madre me llena de vida Tus huellas me enseñan el camino a seguir Para que ella nos olvida Sé que solo en ti alcanzaré, no seré el culo, ya seré yo Sé que a tu lado andaré sin ningún temor Eres tú la lluvia que refresca mis terrenos Eres el pan que me saciaba por tu futuro Por su sangre, es que soy un hombre nuevo Por su sangre, es que hoy tengo redención Por su sangre, es que soy un hombre nuevo Por su sangre, es que hoy tengo redención Es que hoy tengo redención Es que hoy tengo redención Es que soy un hombre nuevo Es que hoy tengo redención